Voy a presentar a uno de los nuevos futbolistas que llegó a Racing, hablo de un ex belgrano de Córdoba, le doy la bienvenida casi que les diría al mundo de Racing, no sé si tuvo la oportunidad de hablar con otro programa, hablo de Luciano Lolo, bienvenido Luciano, identidad racinguista, Flavio Azaro te saluda, esto es AM910, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Flavio, el gusto es mío, y bueno, muchas gracias por la bienvenida, ¿cómo andás? ¿Sabés que lo escucho muy bajo? Yo lo escucho bien, ¿eh? Prestame tus auriculares, aguantame Luciano, que te escuchaba muy bajito. Bueno. Ahí está, ahora te escucho como si te estuviese al lado. ¿Está bien si te presento como un defensor preparado para matar? Eh, sí, yo pienso que soy un jugador que he crecido mucho, yo debuté en Belgrano, y bueno, creo que he madurado mucho, y creo que me siento preparado para decir la camiseta de Racing, así que bueno, estoy a la cena de hacer la realización médica mañana, y ya sumarme rápidamente al plantel. Pero se entiende con esto que digo de preparado para matar, ¿viste que están los defensores que tienen un perfil más combativo, de esos que son bien de, como decía en una época, el Coco Basile, y yo quiero eso, que viste, que dan miedo, que tienen pinta de, en su momento él lo decía por el Catarías, hoy quizás no está en su mejor momento el Catarías, pero sos esa clase de defensor, ¿o me equivoco? No, sí, sí, soy un jugador que hace sentir dentro de la cancha, y bueno, seguramente no va a ser la excepción en Racing. ¿Sabés lo que me comentó? Sí, sí, no, disculpame, sí, termina, termina. No, no, que sí, soy un jugador que es fuerte, que trato de marcar una personalidad dentro de la cancha, y bueno, eso es lo que voy a tratar de hacer sentir dentro del campo de juego. ¿Sabés lo que me comentó un día un delantero, no te voy a dar el nombre para no quemarlo, me dijo, no, no se puede jugar con ese pibe, no se puede jugar contra ese pibe porque no se puede, va, tenés que ir a una guerra, es ir a la guerra jugar contra Lolo, eso me dijo un delantero. Bueno, no, yo trato siempre de defender mi arco con todo, no, no me gusta regalar nada, y bueno, creo que es la forma, siempre tratar de mejorar y bueno, pensar que el enfrente por ahí te quiere invitar a los que más es tuyo, entonces eso no se puede permitir y hay que trabajar para que eso no suceda. ¿Sabés, Luciano? Yo te voy a ser hiper sincero, a mí no me gusta andar diciendo una cosa por otra, no sé si a vos te gusta mirar el show del fútbol los fines de semana, si conocés más o menos cómo soy yo a la hora de opinar, pero a mí no me gusta andar con vueltas, ¿viste? Generalmente cuando escuchan un comentario mío dicen, uy, mirá lo que dijo Azar, a mí me gusta ir al hueso, me gusta ser sincero, porque tampoco me interesa tanto ser amigo del protagonista, no, uno está en este lugar, ustedes tienen su laburo, laburan de futbolista, nosotros laburamos de periodista, pero me gusta ser sincero. La semana pasada cuando hablábamos de que ibas a venir a Racing, nosotros lo adelantábamos aquí en la radio, algunos de los muchachos decían, y yo decía, pero Lolo viene de Belgrano, tiene 27 años, jugó nada más que ahí, y yo decía, a mí me gusta Lolo, el tema es que yo esperaba que venga uno de trayectoria, ¿viste? Que venga, porque ya había arreglado Sánchez, ya había venido Sánchez, Sánchez va a ser compañero tuyo, Nicolás Sánchez, y nosotros acá en la previa aventurábamos que iba a venir un tipo de experiencia, iba a venir un Samuel, y ahora viniste vos, y yo te tengo que ser sincero, yo soy de los que piensan que que sos un buen refuerzo para Racing, pero es como que yo esperaba algo de jerarquía como para compensar también con la edad de Nicolás Sánchez, alguien más grande, y estoy ahí, y vas a tener que ganarme a mí, me vas a tener que ganar, Lolo, porque estoy a favor de tu llegada, no te tengo que decir que no, pero me vas a tener que ganar, y a muchos de Racing también les vas a tener que ganar. Sí, eso ya lo sé, yo sé que es un gran desafío para mí, yo en Belgrano estaba muy cómodo, estaba bien, y bueno, decidí salir de la comodidad, y ya la verdad que yo día a día me voy a ganar ese lugar, y bueno, es mi objetivo, así que yo la única forma, dice que la mejor forma de decir es hacerlo, así que obvio, por eso lo que dije recién, estoy muy ansioso por estar entrenando con compañeros, y poder ganarme su lugar, que tanto deseo, así que está en todo su derecho, confiar en lo que sea, eso después va a depender de mí, demostrarlo o no, así que eso va a ser un objetivo principal que yo me voy a proponer. Me encanta que declares con naturalidad, y que entiendas que Racing es exigente, y que está bien que nosotros, por ser parte de Racing desde el periodismo, lo seamos. Vamos a pasar algo bien futbolero, Luciano, porque a vos te tocó jugar muchos años en Belgrano, conozco muchísimo al bicho flota, muchísimo, sé cómo labura el bicho, cómo labura Cielinski, sé que son enfermos de la táctica, enfermos de que la defensa quede bien parada, totalmente rigurosos a la hora de laburar, y laburan muy bien por algo Belgrano, consiguió todo lo que viene consiguiendo, habiendo sido un equipo que estaba en el Nacional B cuando ellos lo agarraron. Ellos hicieron una muralla, les hacen pocos goles, es muy difícil ganar a Belgrano, pero Belgrano, muchas veces, no voy a decir siempre, porque hay seguramente ejemplos que vos me podés dar, que no marcan, que siempre arrancan muy metidos atrás, pero ustedes son un equipo que se hace fuerte abajo. Coca tiene la idea de hacer un equipo que apriete en mitad de cancha, que intente salir jugando, con una propuesta ofensiva. ¿Crees que puede ser brusco el cambio de pasar de jugar vos en una defensa muy metida atrás, cuidando sin dejar ningún espacio, a ser un defensor que tenga que ir a marcar a la mitad de la cancha? ¿Se entiende? Sí, sí, te entiendo. Así es, por ahí nosotros en Belgrano teníamos una forma de juego que por ahí era de esperar y salir de contragolpes, lo hacíamos muy bien. Sí, sé que el técnico Coca es un técnico que le gusta jugar bien, que le gusta presionar alto, y bueno, eso es, porque tenés que acostumbrar a eso, un jugador creo que tiene que separarse para estos cambios, y bueno, por eso yo hablé cuando yo hablé y tuve la oportunidad de hablar con el técnico antes, no hablamos del tema deportivo, pero seguramente cuando el examen sume al grupo me planteará lo que él decide o lo que él pide en cancha. Luciano, creo que por ahí el cambio va a ser totalmente posicional, si un jugador por ahí logra que logra entender la forma de jugar creo que lo puedo hacer tranquilamente. Luciano, José Torello te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Luciano, te pregunto, la camiseta de Racing pesa mucho, es una camiseta muy complicada, los hinchas siempre tienen muchas expectativas, te quiero preguntar ¿cuáles son tus expectativas de encontrarte jugando con esta camiseta? No, mis expectativas son las mejores, yo vengo a trabajar y a ganarme un lugar y un respeto de mí. Yo pienso que Racing con tanta exigencia me va a ayudar a crecer, entonces trato de esa presión y de esa exigencia que existe el club sacar lo positivo, que obviamente va a hacer crecer como profesional, así que yo pienso siempre en eso y trato de no hacer de esa presión y de esa exigencia que existe el club algo negativo, es lo que pienso, ¿me entendés? Luciano Gonzalo Cardoso te saluda, mi cuestión va más por cómo estás vos en lo físico, porque recuerdo que hace algunos días cuando se confirmaba la llegada de Ricardo Centurión, él era muy honesto y decía que no estaba al 100%, que con un par de entrenamientos se tenía que poner a punto con el resto del grupo. ¿Vos cómo estás? ¿Hiciste la pretemporada con Melgrano? Sí, no, estoy muy bien, hicimos la pretemporada hace nada más un mes que estábamos entrenando con el club y hice toda la pretemporada completa y estoy muy bien. Faltaría el tema de la apuesta a punto que por ahí hemos jugado solamente dos amistosos, uno con Racing y otro con Unión de Mar del Plata. ¿Te cuidaste ahí cuando jugabas contra el Racing? Decime la verdad, dijiste a ver si le pego una patada a alguno, vos ya sabías que te quería el Racing, ¿te cuidaste un poquito? No, no es cuidarme, sino que por ahí uno sabe que son partidos de preparación y por ahí no juega tan al límite como lo hace en un partido oficial, pero nosotros también por ahí somos conscientes de que esto es nuestro trabajo y tampoco podés ir a voltear a un colega por un partido amistoso. Pero lo pensabas, che, mirá, capaz que dentro de unos días voy a estar acá jugando y ahora estoy jugando en contra y después voy a jugar en esta cancha. Se te pasaba por la cabeza, la verdad, total no tiene nada de malo. Sí, la verdad que sí, que en el primer momento que me dijeron que había una posibilidad de venir a Racing, estaba muy ilusionado de menú porque, hablando sinceramente, Racing es un grande de Argentina y obviamente que muchos jugadores querían jugar en este club, así que, obviamente que en el momento en que salió la posibilidad me ilusioné y tenía muchas ganas, pero bueno, de ahí tampoco quería hablar y decir sabiendo que todavía no había nada concreto. Independiente, ¿también te quiso, Luciano? Hubo una posibilidad, sí, pero bueno, yo decidí por Racing, por una cuestión de desafío personal, nada más. Bien, bien, bien. Y sí, obvio, una cosa es jugar en Racing y otra cosa es jugar en un equipo que todavía no tiene refuerzos, que está volviendo de la B nacional, me parece una elección coherente hoy por hoy elegir Racing antes que Independiente. Gonzá, tenés una cortita. Sí, sobre el amistoso justamente que le tocó jugar contra Racing porque a nosotros nos tocó ver nada más que el de que jugó Racing contra Estudiantes y quería la opinión de Lolo sobre Diego Milito, cómo lo vio porque seguramente y obviamente le tocó marcarlo y si también te entusiasma venir a Racing con un jugador como Milito que ha ganado tanto en Europa y que me parece también a mí que es la gran incorporación en el fútbol argentino. Sí, yo no voy a talificar lo que es el mejor jugador. Cuando jugó contra nosotros trató de estar siempre entre medio centrales, ser el pivot y cuando Vieto se tiraba abajo a buscar él siempre buscaba lo de falso afuera. Pero la verdad que para mí va a ser un placer y un orgullo jugar con estos jugadores y el otro día hablaba con mi hermano y le decía si quedara mal si le pido una foto apenas llevo a Milito y se reía. Y se reía y me dice nada, se deben ser todos normales igual que nosotras así que yo la verdad que estoy muy emocionado me tengo mucha fe y bueno quiero ponerme a trabajar rápidamente para poder ganar mi lugar. Luciano ¿cuándo firmás? Mañana a la mañana hago la revisación médica y después de ahí seguramente ya firmaremos el contrato. 18 meses ¿no? ¿el contrato o me equivoco? Sí, por 18 meses a préstamo con opción de compra. Está bien. ¿Y cuándo empiezas a entrenar? Y apenas firmo el contrato ya ahí apenas me digan y me presento a entrenar. Buenísimo. Mañana a la tarde o cuando se entrene. Buenísimo. Luciano te mando te mando un abrazo grande me pone contento. ¿De dónde sos vos? ¿Sos cordobés? Yo soy del interior de Córdoba de Alejo Ledesma un pueblo que está al sureste de Córdoba que tiene 4.000 habitantes. Che, pero ¿no tenés tanta tonada de cordobés? No, me pasa que ahí estamos más al límite con Santa Fe cerca de Benado Tuerto. Claro. Bueno, la tonada ahí en el pueblo no es tan cordobés sino un poco más Santa Fe chiquita. Está bien, está bien. Che, ¿y cómo es la mano? ¿Qué estás? ¿Estás de novio? ¿Venís solo? ¿Cómo viene la mano? No, yo estoy casado y tengo una bebé de dos meses. Está bien, mejor. Mejor, así no haces cagada. Mejor así no haces cagada, Lolo. No, no, igual soy muy tranquilo. No, me dijeron que vivís para el fútbol. Me contaron que vivís para el fútbol. Soy muy casero, no, no sé, sí me como un asado pero no me gusta andar saliendo, no, soy muy tranquilo en ese sentido y la verdad que, bueno, ahora buscaré el departamento, un lugar donde vivir para poder traer mi familia porque la verdad se les trae. Igual te va a ayudar ahí Juan Cruz, me imagino. Sí, sí, Juan Cruz ya me dijo que mañana lunes más tardar vamos a empezar a ver el departamento así que la verdad que Juan Cruz se ha portado muy bien y le estoy muy agradecido a él porque la verdad le ha hecho mucho para que yo pueda estar hoy acá. Se enojó el otro día se enojó el otro día porque yo dije que San en chiste porque uno hace chiste a la tarde con Fantino y dije nada, San no sé ni dónde está, debe estar manejando un colectivo, fue un chiste, San, más allá de que quizás en Racing no ha rendido, ha hecho una muy buena carrera San, a mí particularmente ese chiste lo hago porque en Racing no ha jugado bien pero fue un chiste, San encontrará club y seguirá jugando, fue un chiste, decirle que no se enojen. Que no se enojen, dale, sí. Dale, abrazo. Bueno, Flavio, muchas gracias, buena noche y nos estaremos viendo. Cuídate Luciano y suerte en Racing, tu suerte va a ser nuestra suerte. Gracias, abrazo grande. Un abrazo.